arroba ecomedios1220 Muy buenas tardes, otra edición de Entre Ustedes y Nosotros con una ciudad hoy muy complicada y bueno, con una gripe muy típica de esta época así que sepan disculpar si tengo un ataque de tos o la voz un poco gangosa pero bueno, es el cambio de tiempo y la situación que uno está viviendo también debe haber un poco esto vinculado con el estrés que uno padece en la Argentina estos días hace poco tengo mi amiga y conductora con conductora conmigo del programa se encuentra ya conectada hola María Luján, ¿cómo andás? ¿Qué tal Jorge? Acá estamos sin haber podido viajar porque tenía, o sea, pretendía ir en subte en la línea B pero realmente hoy se hizo bastante difícil casi imposible bajarse en lo que era Carlos Pellegrini en la esquina, vos sabés que está todo cercado y vos lo habrás vivido para llegar hoy a la radio lo que te debe haber costado más en ese estado está todo cercado lo que es Córdoba, Carlos Pellegrini, Santa Fe desde el día de ayer en realidad que no estaba cercado pero sí que gente que se encontraba en la zona cortó el metrobús provocando un desastre para lo que es llegar al centro y realmente harta de ver cómo la ciudad todos los días está más llena de gente indigente, marginales personas que salen de adentro de los tachos de basura con drogas de todo tipo y bueno, y así estamos así que con muchísima bronca y te entiendo que vos encima con esta gripe estar en esta situación de tener que haber ido a la radio con esta temperatura con los cambios correspondientes no hay ningún problema no, con todo gusto pero, bueno, ahora se ha normalizado acá yo cuando vine, vine bien pero lo que pasa es que no toqué la zona de Córdoba y Santa Fe vine directamente por el lado corriente o sea que era más no, 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 no estaba allá se ve que se fueron todos para la casa de Jujuy en Santa Fe y 9 de julio sí, Santa Fe y Cerrito y provocando destrozos a locales que estaban también en la zona realmente horrible, horrible lo que se vivió hoy no vi un solo policía realmente bastante complicada la situación y muy poco amena lamentablemente los vecinos del edificio de Carlos Pellegrini y Córdoba mandando fotos de todas las cosas que estaban pasando no, no, no se puede creer sí, realmente es muy lamentable lo que está sucediendo pero bueno esto es la consecuencia lo han venido anticipando hace varios días ya distintas fuentes del kirchnerismo que esto es gimnasia no lo dicen así pero sabemos que es gimnasia pro-revolucionaria esto era el método que aplicaban los foquistas los guevaristas haciendo este tipo de ejercicios que iban a terminar después con acciones mucho más violentas lo dijo también el delincuente digo delincuente porque se robó la vacuna del COVID de Eduardo Valdeza que yo tenía un tipo dentro de todo siempre me pareció lo digo así porque no tengo drama él y Alberto cuando fueron compañeros en la legislatura me parecieron dos auténticos cachafaces porque eran estos tipos rosqueros sin sentido te digo una cosa sin un pensamiento crítico o sea le daba lo mismo un planchado que un lavado o sea podían estar hoy con vos y mañana irse con el partido obrero o sea no 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 son gente como una hoja en el viento donde mejor caiga el viento bueno ahí vamos a estar ellos me lo dijeron porque aparte me lo dijeron ellos cuando se acercaron a y lo tengo esto de buena fuente cuando se acercaron a tarjetas buenas a contar cuando se acercaron a Horacio a Néstor Kirchner Néstor Kirchner la venía a buscar a su mujer los días miércoles cuando era gobernador de Santa Cruz a un lugar que se llamaba hoy no se llamaba más hoy es otro restaurante a Tris Río Amba entre Arenales y Juncal yo iba a comer con mi suegro que venía de Tucumán porque estaba un ente un ente público no estatal venía de Tucumán y ellos iban mi mujer y mis hijos ellos que eran chiquitos ellos iban a una mesa cuando digo ellos los voy a nombrar con nombre y apellido para que la gente lo sepa Alberto Fernández Eduardo Valdés Guillermo Rivieri Gustavo Vélez y se me escapa por ir un otro nombre que seguramente creo que estaba Jorge Arguello iban a hablar con él y entonces me decían acercate a la mesa porque le estamos vendiendo entre comillas que vos sos una pata radical que queremos acercar a su candidatura presidencial ignoraba yo quien era Néstor Quillero sabía que era un gobernador un oscuro gobernador de Santa Cruz y me lo presentaban yo por supuesto no hablaba ni me hacía cargo de lo que ellos habían dicho simplemente que me acercaba ellos me decían vos no digas nada no, no, no me metan en problemas bueno efectivamente no sé qué le dirían a Néstor Quillero se ve que alguna cosa le deben haber vendido porque yo en ningún momento dije ni mi acercamiento a él ni de ninguna manera lo saludaba correctamente le decía pero ustedes no están tan bien con Dual no están también con De La Sota no están también con Menem ah nosotros somos pragmáticos estamos con el que gana esto lo viví yo cuando fue algunos que estaban con la renovación con Cafiero cuando ganó Menem en un bar donde yo fui testigo presidencial y no voy a hacer nombres porque me parece que esta gente digna a diferencia de estos cachafaces que nombré recién cayó uno que después ocuparon cargos muy altos y estaban todos con la cara larga bueno perdimos no muchachos dijo ganamos porque si ganó Menem es tan peronista como Cafiero y se fueron ahí con Menem y ocuparon cargos importantes pero era dentro de una misma línea dentro del peronismo pero era la renovación pero no había diferencias sustanciales entre las que podía haber entre un Dualde entre Dualde estaban con todos Dualde los vi hablando con Rodríguez Sá en el bar de Alvear y todos rosqueando o sea que lo importante era mantenerse cerca del poder y por qué cuento esto porque esto se vincula con lo que voy a contar ahora cuando la gente se horroriza lo que está pasando en Tucumán en perdón en Jujuy cuando la gente se horroriza lo que pasó la aberración porque la aberración un revival pero como la historia siempre se repite mucho más amplificada un revival de lo que pasó en Catamarca en los 90 con María Soledad Morales esto mismo hoy lo vemos amplificado con Cecilia y lo hemos amplificado porque el poder que tienen estas organizaciones feudales es tan impresionante porque el señor feudal tiene varios feudos a su alrededor el señor feudal se llama Coqui Capitanich el señorismo que rompía el Clarín porque después se ponen a defender la libertad de expresión pero no trepidaban en romper un diario Clarín en público romper un periódico fuera Clarín Nación Página 12 o el Grama o el Prava puede decir siempre lo mismo estar atentando contra la libertad de expresión entonces este señor este señor esto que yo estoy reseñando significa que esta gente lo único que le interesa es el poder y el poder para qué para satisfacer sus ansias personales y también satisfacer sus bolsillos personales porque con con las convicciones se dan cuenta que no se come con las convicciones parece ser que es un estorbo que uno tiene entonces esta gente está con el que le paga mejor se vende al mejor postor Alberto Fernández fue un gerente siempre al servicio al que mejor le pagaba eso no es patriotismo ni tener valores eso es simplemente ser un marcadar de la política entonces esto es lo que yo a veces trato de hacer entender a la gente cuando dicen son todos iguales no somos todos iguales algunos somos distintos todos no somos masa todos no somos masa porque somos todos iguales no solamente a los que son políticos eso se pareciera una atribución hacia todas las personas y todos los seres humanos no somos lo mismo no todos somos masa no todos somos Alberto Fernández y los políticos no todos son masa y tampoco son todos Alberto Fernández y Valdez y toda esa cofradía que siempre está buscando negocios cuando Valdez dice que esto es un anticipo de lo que va a pasar yo le voy hoy le pongo en un tweet que me parece que eso es que el ladrón de vacunas porque recordemos siempre que Valdez fue uno de los primeros vacunados VIP y yo le pedí la expulsión de la cámara conforme marca el 68 de la constitución federal cuando Valdez dice eso él está señalando que es lo que eso es fruto de la desesperación de perder el poder y para qué quiere el poder si no supo transformar la realidad en todo este tiempo lo único por lo único que va a pasar su gestión como diputado por haberse robado la vacuna esos cuatro años haber robado la vacuna es muchos me dicen un ladrón de vacunas si más grave las vacunas son un bien público hay una malversación de bienes públicos porque la vacuna era un bien público en ese momento entonces cuando uno no ellos creen que lo público es de ellos exactamente el gobierno financió gremios para los incidentes de eso no me cabe ninguna duda ahora están dando recién por televisión algo que es muy muy curioso que es cuando Cristina Kirchner pedía legalizar cortar el corte de calles legislar perdón cortar las calles y esto me parece a mí tan tan miserable que hace nueve años atrás pensar así cuando era gobierno esto es lo que hace que la gente no crea en la política cuando soy gobierno digo una cosa cuando soy oposición digo otra cuando soy gobierno digo no quiero más cortes de calle están perjudicando a la pobre gente que trabaja a la pobre gente que necesita estudiar a la pobre gente que necesita ir al médico que a lo mejor pierde un turno de un tratamiento oncológico de una operación están ahora cuando soy gobierno cuando soy gobierno es esto y cuando no soy gobierno soy oposición están criminalizando la protesta social esto es la Argentina que hace que hace que la gente no crea en los políticos que hable de la casta y también lamentablemente cuando aparecen los que se ponen afuera y empiezan a hablar de la casta como hemos visto con el caso de Milay después justamente no terminan honrando la política la sana política entonces esto es la situación cuando la gente me dice ¿por qué tanto nivel de abstencionismo y tanto nivel de voto en blanco? es por estas razones porque la gente no cree porque la gente piensa que esto suminue que bailamos un ratito con una persona la gente no sabe que suminue era un baile muy tradicional en la época colonial en la Argentina bueno aún en algunos lados se sigue tocando se sigue ejecutando cuando baila un ratito con vos un ratito con el otro entonces esto es lo que hace y esto se patentiza cuando el poder llega a ser tan anónimo y como vos dijiste recién hay un sentido patrimonialista del poder que el poder es mío es mío o sea no 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 es esto de que decía la soberanía del pueblo Bodín Podén que lo delega no 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 el pueblo soy yo ahora se sigue ese pueblo me investió de perdón me investió de un mandato entonces ahora ya no lo tomo como un mandato lo tomo como una donación de los atributos presidenciales que por ahora dicen que son cuatro años pero después vamos a ver porque por ahí se reforma la constitución hacemos alguna trampita ponemos a la mujer al vice como pasó en Tucumán al vice como y así nos podemos caer toda la vida esto es bueno para tener esto que necesitan tener pequeños feudos para tener pequeños feudos ahí aparecen los Luque en Catamarca o los Hermenenciano 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 Sí los Hermenencianos en Jujuy que obviamente de Chaco de Chaco y aparecen perdón de Chaco y lo peor de todo es que se atribuye una facultad que en definitiva tiene el Estado entonces se atribuye privatizan una facultad del Estado tanto que ver la privatización no entiendo porque después privatiza la facultad que debería tener el Estado para con la gente ¿no? Seguro María Luján esto es claro como el agua llegan hasta el extremo tal que no les importa nada el natatorio más olímpico más importante el único natatorio olímpico que hay en resistencia está en la propiedad de este señor Hermenenciano o sea para que vos te des cuenta la brutalidad que tiene todo esto y lo paradójico que yo me enteré el otro día ¿sabés cómo se llama ese natatorio? Santiago Maldonado más siniestro que esto imposible Santiago Maldonado se llama natatorio más allá de como yo digo siempre si Santiago Maldonado quería ser un héroe barista hubiera aprendido a nadar primero pero bueno que en paz descanse tenemos ahora que en paz descanse por el muchacho pero lo peor de todo esto que yo estoy viendo que todas las consignas que estoy viendo que por lo menos se vienen en el centro aparecen de la misma manera como en Jujuy y demás son las del Che Guevara las fotos del Che Guevara no tienen ni idea de lo que es el Che Guevara es como con las organizaciones LGTBI que salen con la bandera del Che Guevara muchachos a ver había una persona que era sectaria justamente en el Che Guevara y seguramente que ni a indigenistas ni a LGTBI ni a nadie con características distintas hubiera tolerado el Che Guevara pero seguro primero lean un poco bueno tenemos a nuestro primer invitado de hoy que es un gran amigo gran político gran periodista alguien que fue gran periodista actualmente digo alguien que fue muy importante tanto en la Cámara de Diputados como cuanto durante la gestión de Fernando de la Rúa gestión a veces que creo que con los años se lo dijo un día Fernando antes que de su fallecimiento como pasa siempre en su hora no se comprende porque claro cuando uno lo ve con la perspectiva del tiempo se da cuenta que fue una gestión teñida evidentemente por una oposición que como lo intenta hacer ahora desde el primer día quiere voltear al gobierno y en aquel momento en concupiscencia con sectores de la más con un barrio pinto logró su cometido y realmente si Fernando hubiera tenido la soja al precio que después la tuvo del gobierno siguiente seguramente hubiera tenido varios periodos reeleccionarios ya le damos la bienvenida si te parece a Juan Pablo Bailac hola Juan Pablo muy buenas tardes ¿cómo estás querido? muy bien muy bien ¿qué tal Juan Pablo? ahora parece que apareció ¿qué tal corazón? ahora parece que apareció un pedido de la diputada Gisela Marciota de intervención federal a la provincia de Jujuy ya la locura es total dame una opinión vos sobre los hechos de Jujuy bueno quiero hacerle primero esta opinión sobre la Marciota la Marciota es de capital federal ¿verdad? sí tal cual eso demuestra que las movilizaciones destinadas a generar violencia en la provincia de Jujuy no fue del pueblo de Jujuy sino de exógenos que intrusaron y llevaron la violencia a Jujuy demuestra acabadamente que el objetivo es un objetivo del kirchnerismo de pedir la intervención federal o a derrocar al gobierno y esa circunstancia de que los vemos a todo el gobierno encabezado por Fernández y la propia Cristina golpeando tan fuerte sobre la eventual y necesaria represión que hubo que hacer para evitar más desmanes y más caos y más destrucción tenía como objetivo claro que con el caos ese gobierno no iba a llegar al fin inventaron intrusaron toda una movilización de docentes que pacíficamente andaban por Jujuy y se metieron militantes preparados entrenados para hacer caos y para provocar violencia como en los viejos tiempos nos hicieron esto en el congreso cuando estábamos en el gobierno con Macri nos hicieron cuando de la rúa estaba de presidente el 20 y 21 de diciembre o sea hay gente debidamente entrenada para generar caos y el populismo que vernáculo este capopulismo argentino aprendió de Laclau y de Mofflet su mujer Chantal aprendieron que el caos controlado es una de las herramientas de gobernar así como tienen la consigna amigo-enemigo tienen el caos controlado como yo lo provoco yo lo controlo perfecto una definición totalmente acabada como entendés vos esta gimnasia pre-revolucionaria como algunos llaman yo creo que no llega a eso no llega a eso yo creo que lo que están haciendo es metiéndole miedo a la gente con el hecho de que es lo que puede pasar si ganan juntos por el cambio exactamente eso me parece el propósito seguro lo que la prensa ha manifestado como una suerte de laboratorio y de prueba y error para generar caos en una provincia como la de Jujuy que tiene en este momento ocho años de paz de crecimiento de desarrollo de crecimiento del turismo etcétera etcétera este era justamente una semana larga de turismo este generarle las complicaciones que le generaron la destrucción que le generaron al solo efecto de derrotar las políticas del gobernador Gerardo Morales esto sirvió también para que mostráramos esa foto tan buena de anoche de todos juntos por el cambio que insisto como lo vengo sosteniendo siempre no hay fisuras entre nosotros pero sirvió para ratificar esta foto que estuvieran juntos dirigentes bueno básicamente de los dos partidos fundamentales con todo el respeto que merecen los demás pero que son la unión cívica radical y el PRO sirvió esta foto que donde estaban gobernadores donde estaban los dos candidatos a presidente y donde estaban representantes de otras fuerzas políticas yo no digo que sean menores pero digo a ver el peso que tiene en esta alianza UCR y PRO es superlativo en relación a las otras fuerzas políticas creo que nadie se puede ofender pero si vos como lo viste esa foto como viste la reacción excelente la foto lo que quiero que no sea foto que sea una película que demostremos a la sociedad que estamos unidos que todos juntos vamos a gobernar que vamos a trabajar por el bien de la patria y el país y que no estamos escondiendo absolutamente nada sino que tampoco preservando intereses económicos de la argentina corporativa intereses políticos de los sindicatos etcétera etcétera y podamos realmente llevar adelante el cambio es fundamental si esta vez fracasamos te puedo asegurar que no tenemos más destino desde el punto de vista de nuestra coalición y creo que para dar una muestra más acabada de que estamos unidos a pesar de la divergencia en cuanto a quién va a ser candidato a presidente quién no y en las provincias quién al gobernador y quién no etcétera hay que potenciar la necesidad de generar una coalición de gobierno donde se establezca el modo de convivencia la resolución de los conflictos y las posibilidades incluso de fijar turnos al futuro como hicieron los chilenos cuando se juntó la centro derecha de los demócratas cristianos con el socialismo de Lagos pero vos te parece Juan Pablo que con el peronismo podés llegar a eso si vos sabés cómo actúa permanentemente con el peronismo lo dije la coalición ¿qué me entendiste? yo hablo de Juntos por el Cambio no porque vos hablás de Chile y se juntaron varios partidos políticos y llegaron a una coalición mismo la Moncloa y demás pero digo no podés dialogar con el peronismo el peronismo siempre va a ser la guerra yo estoy hablando de Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio dije que la foto tiene que profundizarse en que esto también ocurra en la generación de una coalición de gobierno coalición de gobierno que se establece con un estatuto en donde se fija la convivencia en donde se fija las reglas de juego del programa de gobierno donde se fijan los turnos donde se fijan como son las coaliciones en Europa las coaliciones en Europa se hacen con un estatuto que es un estatuto con protocolos que se establece claramente a los efectos de que no tengamos que andar con chicanas ni con pavadas sino vincular esa coalición a la gente amiga a la gente hoy Juntos por el Cambio no es de los dirigentes es de la gente es la herramienta que tiene la gente para poder vencer el populismo de derecha y de izquierda y es absolutamente necesario eso y hay que decirle al señor Mauricio Macri que reflexione acerca de no haber hecho en aquel momento una coalición de gobierno y si una coalición de parlamentaria ¿por qué razón te lo estoy diciendo? porque hay una tentación al hegemonismo entre los partidos de la propia coalición entonces la discusión por el hegemonismo por quién manda quién tiene el liderazgo etcétera debilita la propia coalición y esto ya lo vivimos los que tenemos algunos años en este país Alfonsín creó un radicalismo de masas y nos encargamos los dirigentes de dividir ese radicalismo de masas que tenía X cantidad de millones de votos asegurados nos encargamos de disolverlo los dirigentes a veces por sus propios roles egoísmo etcétera generan condiciones de viabilidad de algo que la sociedad asume como propia me parece una reflexión necesaria no, no me parece impecable porque vos hablaste mirá nosotros que estamos con te digo voy a dar un nombre con Hernán Lombardi trabajamos juntos dentro del espacio del PRO pero siempre nos dicen que nosotros somos los radicales dentro del PRO cosa que a miña Lombardi nos afecta porque en el fondo los dos nos sentimos muy radicales pese a que somos hoy afiliados y dirigentes del PRO pero justamente lo que buscamos es que aquella coalición que fue exitosa desde el punto de vista electoral que se plasmó y eso lo viví desde adentro como una coalición exitosa parlamentariamente le faltó este punto que vos estás diciendo por supuesto que le faltó no solo fue por el lado yo no quiero afrontarlo a Mauricio solo pero no solo fue por el senado si no sé lo que pasó también pasó que a lo mejor había alguna desconfianza que hoy ha quedado totalmente superada yo a veces lo he escuchado hablar en privado a Mauricio Macri con Alfredo Cornejo y te digo que tienen una familiaridad tremenda y lo mismo pasaba con Gustavo Valdés los que yo escuché por lo menos y yo veo por ejemplo la relación que tienen con los dirigentes nuestros con dirigentes de provincias administradas por el radicalismo concretamente Jujuy Corrientes y Mendoza y la relación que tienen la gente del PRO es o sea es como que se va esto cuesta un tiempo pero pensemos que esta coalición ya tiene más de 8 años de vigencia pensemos que incluso más en la última elección Facundito fue en la lista de capital pero integrando el espacio digamos que en ese momento era vamos juntos que era el PRO puro porque había otra lista radical y sin embargo nadie cuestionó esto de que hubiera un radical en la lista nuestra y creo que eso es lo que hace que la gente vaya que la coalición hoy ya nadie duda que hay que formar un gobierno de coalición y fijar reglas yo incluso más en su momento escribimos algo con un tipo que me parece excelente un radical brillante intelectualmente que es Fabio Ketclas escribimos algo las reglas que debe tener una coalición para ser exitosa y para que no haya cortocircuito yo recuerdo cortocircuito hubo con las tarifas entre Alfredo Cornejo y Mauricio Macri sí y con tantas otras cosas porque a ver cuando la gente que estuvo en el gobierno con Mauricio Macri se borró de los medios de comunicación para defender las políticas que le han llevado adelante también quedó vacío porque ningún radical como no había participado en las políticas estaba en condiciones de poder defenderla y vos sabés que los gobiernos para poder restablecerse frente al electorado exige que los que tuvieron responsabilidades expresen esto en el marco de la comunidad y entonces si vos tenés una coalición de gobierno todos estamos integrados si vos tenés una coalición parlamentaria solo los que son diputados senadores no sé si me comprendes aunque yo no tenga aunque yo no tenga ningún cargo digo si hay una coalición de gobierno me siento atrapado por generar propuestas ideas y aportes ahora si es una coalición parlamentaria tengo que ir a hablar con mis amigos que son diputados y decirle che que te parece esta idea que se yo no es lo mismo pero aún y fortalece la unidad fortalece hermano fortalece claro que sí pero además esto hace que vos te sientas parte lo que vos estás diciendo te sientas parte algunos amigos después en el congreso venían y me reprochaban por eso son la culpa que uno hay que hacer algunos amigos radicales venían y me reprochaban esto y realmente lo veía que o sea no tenían un propósito rupturista si tenían un propósito de che mirá la verdad que no nos estamos sintiendo parte no nos vamos a ir porque este espacio hay que cuidarlo porque nosotros somos cofundadores de este espacio Juntos por el Cambio pero a ver si hablan y muchos de nosotros hablaban a lo mejor después Mauricio después en el libro lo pone que a lo mejor Mauricio después una vez que se va conociendo más la gente se va amalgamando pensá que no hemos tenido nunca ejemplos exitosos de alianzas vos fijate el portazo que le pegó el Chacho a Fernando de la Rúa en el peor momento el Chacho fue un oportunista total un tipo que por supuesto porque la alianza es una alianza electoral y se cumple el objetivo con la alianza no con el gobierno pero una coalición exige algo más que ser parlamentaria completamente totalmente de acuerdo si será por eso que a mí cuando me dicen la palabra coalición yo le estoy corriendo porque enseguida me remite a la alianza y sobre todo en estos días donde está tratando este gobierno de linkear el 2001 con lo que sucede en Jujuy o sea porque son generalmente tratan de o sea de evadirse de lo que son las responsabilidades que tienen ellos propiamente como gobierno ¿no? bueno yo me comprometo que cuando pasen todas estas cuestiones después del 24 hacemos un programa y hablamos del 2001 y te voy a contar te voy a contar de verdad que es lo que ocurrió sería muy muy lindo y muy bueno porque se abriría un panorama y se sanearían muchas cosas y la gente tiene que saber exactamente cómo fue y quién fue el culpable que yo no soy crítico no soy crítico de cine ni tampoco guionista por tanto lo que yo te voy a contar es lo que viví lo que vi lo que leí y lo que padecí sí 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 lo sé algunos hechos los conozco de boca tuya y también de boca de Hernán de Hernán Lombardi los conozco pero sería bueno que vinieras acá al estudio cuando estás en Buenos Aires te aviso y hacemos todo un programa dedicado al 2001 dale que lo han castigado tanto y tan mal a Fernando de la Rúa y como pasó en su momento no hago parangones como pasó en su momento con Ilia con Frondizi con todos los al cual presidentes con el mismo Alfonsín en el momento la gente los denoste después cuando empiezan a ver no solamente en el tema económico que ven los indicadores que han sido brutalmente buenos pero yo me acuerdo de la fantochada que le hacían a de la Rúa con el riesgo país algunos que hoy están en los medios de comunicación denostando al Quijerín uno se llama Eduardo uno se llama Eduardo y el otro se llama Daniel que le ponían el muñequito y Antonio le ponían el muñequito y lo cargaban con el riesgo país por suerte hoy también dicen lo mismo pero en aquel momento a lo mejor no comprendieron de que a ese tipo había que ayudarlo a porque era un tipo muy capaz que se preparó para esto b porque había ganado abrumadoramente y c porque el tipo evidentemente le tocó un momento porque era muy capaz pero le tocó un momento económico pésimo y encima tenía una oposición que ya había anticipado porque anticipan siempre esto es el futuro la había anticipado con los 13 paros generales que Gualdini hizo Alfonsín así es un abrazo grande por eso por eso los no peronistas tenemos que tener claridad en las instituciones que armamos para gobernar para tener gobernabilidad y para que nadie se exceda de los límites muchísimas gracias Juan Pablo mucho frío en Bahía mucho frío en Bahía mucho frío en Bahía terrible me imagino un abrazo enorme cuídate cuídate negro hasta luego un abrazo interesante muy interesante creo que es hora de la pausa ¿no? Jorge si es hora de la pausa hágalo usted señora bueno nos vamos a una pausa volvemos enseguida porque tenemos más información vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez informate en ecomedios punto com seguinos en facebook ecomedios live escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810 345 0184 hola hola digo como si estuviera hablando por teléfono con mi amiga Luján pero está del otro lado es como si hubiera un celular hola Luján ¿cómo estás? sí acá estamos ¿cómo estás? ¿a quién estás saludando? a vos es poco profesional esto que estoy haciendo ¿no? sí ¿no? ¿cómo? siendo una periodista besada esto que he hecho recién es muy poco profesional ¿no? no para nada por favor al contrario es lo que pasa en una transmisión y como corresponde cuando uno está en vivo pero no quiero dejar de preguntarte Jorge ¿qué opinás acerca de la designación de Patricia Bullrich como tu vice a Luis Petri? mira me parece la designación yo a Luis lo conocí en la cámara me pareció un tipo muy sencillo muy muy buen tipo un tipo con el que hablaba mucho de que en la vida había que reinventarse él me dijo cuando vos llegaste como no había entrado yo yo entré dos días después y me decía no te conocíamos y entonces averiguamos vimos tu historia estamos en un acto en la bolsa de comercio y entonces me dice y yo creo que vos te has reinventado en tu vida sí obviamente porque si vos no te reinventás te morís entonces me dijo y a partir de ese momento generamos una muy buena relación mucha empatía con algunos proyectos eran los diputados que a mí me gustaba porque tenían ganas de trabajar no venían a buscar a ver cuántos contratos podían tener o tenían ganas realmente de trabajar de trabajar en cosas serias o sea cosas que a lo mejor vos sabés que no eran políticamente correctas como por ejemplo me acuerdo el proyecto de declaración jurada de los dirigentes sindicales vinieron un montón che no te metas en este lío vamos a comprar siempre está el famoso dejarlo para mañana y después claro vas dejando para mañana y te encontrás con la gente durmiendo en la calle porque todo todo es una cadena te das cuenta si vos entonces bueno son esas cosas que después mirá tenía que revisar pero hicimos muchos proyectos juntos después el se larga gobernador de la provincia y le digo yo bueno pasé lo que me ocurrió se me pasó en este momento el candidato a vicepresidente podría haber hecho si hubiera hecho bien las cosas Omar de Marchi podría haber sido candidato a vicepresidente mirá vos pero hizo mal las cosas porque bueno estuvo en un sector después se fue a otro y bueno eso genera cierta desconfianza porque vos decís así que bueno pero se me pasó recién por la cabeza como yo todo lo digo espontáneamente no estoy coacheado como se dice ahora y como hay algún candidato que aparece hiper coacheado pero entonces lo vi siempre me pareció un tipo macanudo después me estuvimos un día comiendo con su mujer actual su Cristina Pérez charlamos bastante cuando fue el tema del aborto porque él votaba también en contra votó en contra las dos veces y bueno tuvimos una relación la verdad muy 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 buena los cuatro años en la legislatura sobre todo los dos primeros en el congreso sobre todo los dos primeros que al ser presencial todo no tenía que él estar viajando ni nada entonces estábamos más en contacto me parece una declaración acertada el vice tenía que ser radical el vice tenía que ser necesariamente radical un buen candidato puede haber sido López Murphy pero bueno evidentemente López Murphy es una fórmula porteña hoy a la gente hablamos cacareamos tanto el federalismo que hay que practicarlo en los hechos me parece que un hombre joven un hombre de perfil halcón por decirlo definirlo de alguna manera con estas categorías que uno tiene derecha izquierda duros moderados halcón y paloma bueno es un tipo de una provincia importante y los candidatos locales eran todos muy buenos ya descartados porque uno es gobernador y el otro va de senador dos van de senador Morales y Suárez descartado Valdés que es gobernador me parece que los candidatos que había Abad Naydenov y él y Manes incluso me parece que los candidatos radicales eran eran buenos hubo o sea cualquiera de ellos me parece y hablando con lo que decía Bailac esto también ese punto no lo charlamos pero va a significar un afianzamiento de la coalición con una visión de gobierno no solamente electoral o parlamentaria sino de gobierno me parece que este es un punto a destacar adicionando el comentario que habíamos hecho recién con Juan Pablo Bailac pero para hablar del tema Jujuy que no le que le interesa mucho lo tenemos acá a Osvaldo Pérez San Martino y se ha sumado y se ha sumado sí ¿por qué no va a poder ilustrar? ¿estuvo tirando piedras en Jujuy? no bueno como no puede ilustrar no sí sabemos por qué nos puede ilustrar porque es un gran constitucionalista se ha sumado acá al estudio Gastón Emens así que lo saluda a Gastón un saludo grande gracias ¿cómo están? ¿todo bien? Osvaldito hola hola ¿cómo les va? ¿qué tal? ¿cómo andan? bien Osvaldo querido ahí hay varias cosas vamos a ver si nos podemos meter todos en 15 minutos primero cuando apareció esta norma allá le hemos hablado en su momento cuando apareció este proyecto realmente tenía algunas cuestiones que nos parecían que eran redundantes en relación a que repetían artículos de la constitución federal o por lo menos el decir que se garantizaba el derecho de reunión el derecho a transitar libremente ya son normas todas que están en la constitución este englotonamiento que tenemos de normas nosotros es tremendo pero ya estaba en la constitución entonces yo digo ¿cuál es solo? vamos a la parte jurídica ya sé que la parte jurídica no te interesa a vos porque por lo que hemos hablado te interesa más el tema político pero tirame algunos títulos de lo que te pareció esta constitución con lo poco a ver yo es cierto que tampoco seguí en detalle porque como vos decís vimos lo que era un anteproyecto en su momento que tenía varios propósitos pero faltaba concretarlo después en el texto específico es cierto algunos de esos artículos como decís vos eran redundantes o son cuestiones ya establecidas por la constitución o en algún caso por el código penal las provincias no legislan sobre cuestiones de fondo en materia penal por ejemplo así que parecía más y parece más en ese caso como un intento de reforzar la voluntad de cumplir con esas normas que crear normas nuevas quizás lo del derecho de reunión pueda tener algún sentido porque ahí es muy importante cómo se lo reglamente y si puede reglamentarse que nosotros siempre hemos entendido y recuerdo las discusiones en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires en la legislatura frente a quienes particularmente de sectores de izquierda en aquel momento creían que era un derecho absoluto nosotros decíamos por supuesto que es reglamentable es más que otro reglamentable porque hay que compatibilizarlo con el derecho a la circulación es decir con otros derechos que pueden ser cerrados y en muchos países en muchas ciudades del mundo muy importantes vemos que hay manifestaciones y que no alteran de manera significativa la vida cotidiana porque se hacen ordenadamente dejan espacio libre en fin todo eso es reglamentable y quizá la vocación de hacerlo en Jujuy aunque uno pueda considerar también que es redundante no está mal ahora después está la limitación de la reelección que me parece bien después están los artículos que generaron alguna polémica como sobre las comunidades indígenas en fin yo creo que eso también está dispuesto en la constitución nacional y no es mucho lo que pueda decirse en una constitución provincial porque la aspiración de alguna no todos pero de alguna de estas comunidades indígenas es construir una especie de estado dentro del estado y eso es notoriamente inconstitucional no lo podría establecer una constitución provincial pero también el peronismo votó favorablemente esto porque claro no pero iba eso si no iba eso a ver me parece que todas estas cuestiones con ser importantes quedaron en un segundo plano porque lo que vimos ayer fue un acto sedicioso fueron hechos de violencia en lo que tuvo instigación o por lo menos complicidad el oficialismo nacional vimos declaraciones del presidente de la vicepresidente de ministros y de esas organizaciones vinculadas al kirchnerismo de actrices inclusive amnesty argentina con declaraciones lamentables donde dice que se suspenda el proceso de reforma ¿quiénes son ellos para establecer esa exigencia? entonces por los mismos que pedían la libertad del milagro solo por haber cometido delitos comunes claro esto es lo que tenemos que tener en cuenta acá digamos me parece que es como un pequeño ensayo no tan pequeño de lo que probablemente van a querer hacer a partir del 10 de diciembre de este año si como todo indica no van a gobernar más porque ellos lo que hacen es desconocer la legitimidad de gobierno que no sean de su propio signo político lo hicieron con Macri recordemos el símbolo ya desde la primera hora de negarse Cristina Kirchner a entregarle los atributos del mando eso parece anecdótico pero no era mucho más que anecdótico esa simbología expresaba un desconocimiento de la legitimidad del nuevo presidente eso es gravísimo y ellos digamos desde ese minuto hicieron todo lo posible para socavar esa legitimidad llegando bueno a lo que siempre recordamos a lo de las piedras en el congreso que ahora escuchaba un dirigente sindical no recuerdo ahora el nombre que decía bueno en aquel momento tiramos 14 ahora habrá que tirar 28 es decir no es que se arrepiente al contrario van por más frente a eso queremos quienes estamos del lado republicano en sus distintas vertientes me parece que tenemos que perder cualquier tipo de tibieza las opiniones se pueden expresar del modo más disípil del modo más contundente las más disparatadas perfecto ahora impedir que se sione en la legislatura ejercer hechos de violencia bueno eso no puede tolerarse y no tenemos que prestarnos a estos discursos que tratan de generarnos una culpa que no existe la represión es una función legítima del estado cuando cuando está en riesgo la vida o la integridad de personas o de bienes públicos o privados yo creo que quizás lo estoy hablando mucho pero me interesa lo que digan ustedes pero la postal de esa foto de esa conferencia de prensa con los líderes principales de Juntos por el Cambio apoyando más allá de las disputas internas la actitud del gobierno de Jujuy me parece muy saludable si totalmente totalmente de acuerdo y lo que está diciendo vos es me parece que está en línea con lo que pensamos toda la gente que tiene un cierto sentido común creo que el haber dado marcha atrás con los dos artículos fue un error de Morales porque esto es un poco como decía Churchill si te humillás para evitar la guerra vas a tener primero la humillación y después la guerra ahora perdón como decía María Luján esta reforma podía haber sido aprobada exclusivamente con los votos del oficialismo y sin embargo se buscó un mayor consenso y tuvo una aprobación amplísima que incluye al partido justicialista de Jujuy entonces no se puede dudar de su legitimidad eso está fuera de toda discusión por eso digo lo que pasa es que acá su movimiento es lo mismo que sea el foquismo ¿no es cierto? o sea está ejerciendo una gimnasia se están entrenando lo dijo Valdés esto el chanta de Valdés el ¿cómo se llama? sí lo dijo un tipo de rosquero un tipo un oportunista de la política claro porque recordemos para que quizás no lo escuchó o no lo leyó lo que él dice es que un poco lo que decía hace un rato yo que esto le va a pasar a cualquier gobierno que no sea kirchnerista a nivel nacional bueno digamos ¿por qué no creerle que esa es la vocación de ellos? ¿por qué no vamos a creer cuando dicen algo de esta gravedad si realmente se atreven a decirlo es que tienen la firme convicción de hacerlo ¿no? tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos y no acobardarnos ¿no? para actuar con firmeza frente a lo que venga seguro hoy aparece ahora también cómo cómo mienten y ahora la presidenta de facto mandó un comunicado de Naciones Unidas del Alto Comisionado de Derechos Humanos pero si uno lo lee detenidamente el que lo firma es un representante de la oficina regional del Alto Comisionado o sea que no es el equivalente a Bachelet incluso más esto es un disparate barrio y pero es un disparate mayúsculo ¿sabes por qué? porque no le puede mandar Naciones Unidas una recomendación a un gobernador de una provincia de un estado subnacional se la tiene que mandar y bueno se la mandó dice estimado señor gobernador permítame solicitar usted una reunión con el fin de abordar el impacto que la implementación de la reforma constitucional adoptada pueda tener ejercicio de derechos humanos ¿quién es para decir eso? bueno pero Derecho Internacional no lo aprobaron es lo que vimos cuando fue lo de Maldonado porque ellos tienen está bien que no representa a todas las Naciones Unidas pero tienen algunos vínculos internacionales y en el ámbito regional que salen a jugar en estos casos ¿no? ¿y qué dijo ese comisionado o ese señor de lo que pasa en el Chaco? por favor esto es una injerencia indebida de una persona o aunque fuera de un grupo o de una mesa Pietragala se fue con el tango 04 con 10 personas allá al Chaco nadie fue cuando preguntan a Pietragala esos de mujeres diversidad y género que corresponde al Ministro hasta callar la boca la Marciota y la Ceruti se callan la boca ahora yo si Marciota acaba de presentar un proyecto siendo diputada de la capital de la ciudad autónoma un proyecto pidiendo la intervención federal de Jujuy o sea te das cuenta que todo la locura es total acá es la desesperación vamos a hablar como en el café es la desesperación porque ven que pierden la torta esa es la verdad historia claro porque a ver esta reforma que además fue acordada con el partido justicialista no tiene nada digamos particularmente grave aunque nosotros pudiéramos coincidir no tiene nada que pudiera ser irritativo me parece que lo crean ellos el caso crean ellos usan esto como excusa para lo que les intenta que lo que intentan que es realmente ejercer la violencia presionar porque si no realmente no se entiende mientras que lo del Chaco si es gravísimo ahí tenemos todo lo que aparenta ser un crimen de una familia estrechamente vinculada al gobernador bueno lo que le está saliendo a la luz es monstruoso y frente a eso estos pseudo organismos de derechos humanos ¿qué dicen? nada Luján te interrumpimos cuando vos ibas a hacer un comentario perdón no los dos no 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 ibas a hacer un comentario no ibas a hacer un comentario que tiraste una punta y yo dije qué interesante lo que viene ahora pero comentalo no fundamentalmente es que no aprobaron derecho internacional porque no saben cómo se manejan los organismos internacionales de los derechos humanos respecto a las naciones y por lo tanto en todo caso la recomendación nunca va a ser para un gobernador sino va a ser para un gobierno y las recomendaciones no salen de un empleado de una oficina sino son consensuadas luego de una asamblea y no es que es inmediato cuando se hacen recomendaciones después de un estudio que se mandaron representantes al lugar donde esos representantes después de un estudio mandan todo un informe por lo tanto realmente dudo de la veracidad no de vos obviamente Jorge sino de la veracidad de las pavadas que mandó la vicepresidenta si, si, si evidentemente bueno entre los que votaron hay un diputado Rivarola los que votaron favorablemente que es la mano el hombre de masa en la provincia de Jujuy uno de los diputados constituyentes que votó esto bueno no me extraña porque ellos se integraban una coalición provincial que es la coalición que triunfó con Morales a la cabeza así que no está mal es lógico ahora después a nivel nacional tienen una actitud hostil entonces no se no se entiende este como como el partido justicialista digamos nacional va a ¿cuál sería el motivo de la intervención? ¿no? realmente no lo puedo comprar de esta chica marciota puede decir cualquier cosa es inimputable bueno ahora hablando de intervenciones Grabois también le pide la intervención a Alberto Fernández del partido justicialista que Alberto Fernández preside porque Grabois dice que no lo dejan presentarse es todo algún día quiero volver a la cordura quiero ver no quiero ver más no no en serio te voy lo comentaba en un almuerzo bastante grande bastante importante y lo comentaba en un almuerzo que decía quiero terminar con este debate ramplón que hay que uno pone en la televisión y en cualquiera de los que sea que está bien tienen todo el derecho pero machacan machacan pero al fondo después voy a hablar con ustedes de un programa que vi el otro día en el canal en un canal de televisión no vamos a hacer el nombre que hablaban de un ensayista francés sobre inteligencia artificial admirable y los peligros de inteligencia artificial pero bueno nos tenemos que ir por acá nos echan ustedes no están pero veanlo a Gerardo que gita los brazos no Morales no no Gerardo y que no es Morales que no es Morales Morales ya no se hubiera cortado muy bien como se debe hacer cuando se trata de imponer el orden y nos vamos si si es lo que debía ser bueno gracias Jorge saludos a todos chau chau nos encontramos el próximo miércoles abrazo Jorge chau abrazo y nos vemos el miércoles que viene si Dios quiere chau